¿Qué pasa con las patrullas? Las patrullas que arrendan no le dan el mantenimiento debido. Le pedimos a la presidenta municipal, por supuesto, que tome en cuenta esta situación. Si va a arrendar patrullas, que se comprometa la empresa que la está arrendando para que se le dé el debido mantenimiento a las unidades. Y no suceda lo mismo de toda la vida. Ahí están, no sé, 50 o 60 patrullas tiradas en los patios de la policía. Entonces, por favor, hincapié en este punto que si se va a hacer este tema de la arrendación de las patrullas, de arrendar las unidades, pues que venga con todo y el servicio y no se dejen tirar a las patrullas como siempre ha pasado, ¿no? Con respecto a eso también, en el programa de inversión anual, el PIA, que se aprobó la semana pasada, ahí nos dice que hay 21, se han gastado unos de 21 millones en estos arrendamientos. Y ahorita sale la presidenta y nos dice que no hay patrullas. Entonces, esa es la parte que nosotros, como Partido de Acción Nacional, como regidora y como ciudadana, queremos que nos den esas respuestas. ¿Dónde están las patrullas? O ¿dónde está el dinero que se supone que ya se presupuesto, ya se aprobó, de los 21 millones que ya están gastados? Y que ahora, como bien saben, poco más de 3 millones ya están autorizados para un mes nada más del arrendamiento de las patrullas. En el caso de vacante de alguna dependencia o unidad administrativa, el presidente municipal podrá nombrar un encargado de despacho de los asuntos de la dependencia o unidad administrativa. Hasta en tanto, se nombra quien forma definitiva ocupará la titularidad del área. Situación que no podrá exceder de un término de 30 días. El gobierno del estado ha hecho un trabajo importante y queremos pedirle a la presidenta municipal que tenga esta comunicación con nuestro gobernador porque hemos visto con ejemplos que la policía estatal ha cumplido con el trabajo que debería hacer la policía municipal y el trabajo que se ha hecho de limpiar un poco la corporación a nivel estatal, creo que tendríamos que replicarlo en nuestro municipio. Aquí hay muchos policías, no todos, pero hay muchos policías que se han prestado a la delincuencia, que están coludidos con la delincuencia y creemos que no debemos de permitir nosotros como ciudadanos que se manifiesten como ayer sucedió, dejando sin seguridad al municipio de Benito Juárez. Entonces, no podemos permitir eso. Creo que está bien que el gobernador ponga mano dura. Creo que muy bien el mensaje que dio el encargado o el secretario de Seguridad Pública estatal, donde no se va a permitir que esto suceda, no se le va a dar jugada a los policías que quieran desestabilizar a nuestro municipio, tampoco lo vamos a permitir. Creo que es muy bueno lo que está haciendo a nivel estatal y todo el apoyo al gobernador y, por supuesto, al secretario de Seguridad Pública a nivel estatal, para que, por favor, atiendan este tema del municipio y que podamos contar con el respaldo y la seguridad que necesitamos los benitojuarenses. En su momento, cuando hicimos la rueda de prensa, lo comentamos que si cumplía con todos los requisitos, no tendríamos que, ahora sí que si los cumple de más, lo íbamos a poner sobre la mesa, pero también lo que queremos pedirle es una carta de recomendación de su anterior trabajo para reafirmar que realmente ha hecho una excelente labor en el anterior. O sea, eso es lo que a nosotros nos compete. Si tiene toda la documentación, si tiene toda la regla y es una persona que es apta y adecuada y con experiencia, no vamos a tener ningún problema. Dos cosas importantes. Una es no podemos permitir que los policías o que la tropa haga este tipo de arranques. No podemos permitirlo porque hoy es él, mañana va a ser otro y cualquiera que no se cuadre a los intereses de la tropa van a hacer exactamente lo mismo. Entendemos perfectamente bien que los policías están, en verdad, bien descuidados. Entendemos lo que ellos piden y creo que es correcto, pero las formas no son las adecuadas. Considero que con respecto a las propuestas que hemos mencionado anteriormente, son lineamientos, lo que hace falta en esa corporación es lineamientos y líneas de acción. Entonces, al poner las líneas de acción y los tres niveles de gobierno, se podría evitar esas confrontaciones y ese tipo de argumentos entre unos y otros. Por eso es uno de los puntos que mencionó la regidora. Tendríamos que tener no solamente los recursos de la federación, sino los recursos municipales. Se tendría que crear ahí, lo que ella pone también, un estilo, no sé si es un presupuesto exclusivo para la policía. No lo tenemos. Entonces, solamente dependemos de los recursos federales. Y entonces, la verdad es que desafortunadamente los directores que han manejado estos recursos los han manejado como se les ha dado su regalada gana, una. Y dos, no se han manejado, no se han hecho las propuestas para que entonces bajen los recursos de la federación que se requiere, porque podemos bajar recursos de la federación y no se ha sabido hacer este trabajo. Y se ha regresado el dinero, se ha ido, porque no hemos podido trabajar con la prevención del delito, que eso es lo que le corresponde a la seguridad pública en Benito Juárez. Entendemos que no están para lidiar con el narcotráfico ni con todo esto, pero entendemos que se tiene que hacer un trabajo de prevención, el cual, pues al final del día, termina en lo que estamos viendo, que son todas las muertes y todo este rollo que tenemos en Benito Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!